Pues es el momento de elevar el rezo, de mantener la energía lo más alta posible y evitar caer en esa ola de pánico, de temor. ¿Qué estamos aprendiendo de esta situación? Que somos naturaleza, que es el momento de regresar al núcleo del origen de la vida. Que es precisamente regresar al campo, a las montañas, a los lugares, evitar esas concentraciones antinaturales que representan las grandes ciudades. Hay muchos intereses de por medio, lo sabemos. Intereses comerciales, intereses políticos y la gente está cayendo en la trampa del temor. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, que mantengamos nuestras ceremonias de amor, de el corazón, de agradecimiento al dador, dadora de la vida. Y a todos los elementos, a todos los guardianes y guardianas de la naturaleza. Ellos están con nosotros, nosotros somos el fuego, nosotros somos la tierra, nosotros somos el aire, nosotros somos las plantas, las piedras, las estrellas, los soles, las lunas. Es de nosotros, de donde está la decisión de amar a la vida, de cuidar a la vida. Pero es el tiempo de dejar las grandes ciudades para retornar otra vez al origen de la vida, a la naturaleza. Es muy importante, hermanos y hermanas, mantener la alimentación sana, abundante en todo lo que el cuerpo requiere, la vitamina C, todo lo natural. Y evitar el consumo de grasas, de azúcares, de pseudoalimentos que están debilitando los sistemas, el sistema inmunológico. Bueno, hermanos y hermanas, esto es algo que mi corazón sentía expresar este día y lo comparto con mucho amor en el servicio a la evolución de la conciencia. Esa conciencia que tiene que generalizarse cada vez más del despertar a la expansión en servicio y en amor a la quecha, a la queña. Gracias. Gracias.